¡Viva Bolivia! Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Ahí estaba la señora Presidente del Comité Cívico Femenino Susi Montaño. A continuación, el representante del transporte libre, taxis y radiotaxis. Con todos ustedes, Carlos Mamani. Fuerte el aplauso. Venga, don Carlos. Gracias, gracias. Buenas noches, Santa Cruz. Muy buenas noches, señor Presidente. Buenas noches a todos los presentes. A la testera y a nuestro gobernador, buenas noches. La Federación de Transporte ha apoyado y va a apoyar a todas las medidas. Vamos a salir a la calle bloqueando caseteras, rotondas y avenidas. Lo que se decida hoy. Y le digo al Presidente Luis Arce. Tiene que ver ese cabildo y métase a su coco, a su cabeza. Pare la persecución. Pare el abuso de autoridad, señor Ministro de Gobierno. Y le digo al Presidente Luis Arce que no confunda. Este pueblo, este pueblo es valiente. El 70% de la juventud es valiente y va a salir a la calle. Y le voy a volver a repetir en aquí o en otro lugar. El cámbar no es racista. El córreo no es racista. Racista es el gobierno masista. ¡Quiero decirles a ustedes, a todos, a las cuadras y cuadras de la Monseñor Sivero, al segundo anillo a la Feli, al avancer. Quiero decirles que hoy, hoy se acaban las persecuciones. ¡Basta! Nos dicen este cabildo que no es vinculante. ¡A la mierda, carajo! ¡A la mierda! ¡Queremos vivir en paz y en libertad! ¡Queremos que se respete esta Santa Cruz, la futura Bolivia! ¡Bolivia tiene que ser libre! ¡Aquí estamos puros amadoas! ¡Morir antes que esclavos vivir! ¡Rendirme yo que se rinda su abuela, carajo! ¡Rendirme yo que se rinda su abuela, carajo! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! ¡Viva el clórico cívico! ¡Gracias! ¡Ahí estaba, don Carlos! Siendo alguna discursos efusivos, ya en el cabildo por el censo 2023 en Santa Cruz, en el Cristo Arrentor, una gran cantidad de cruceños apostados, exigiendo las medidas que van a poder adoptarse en los próximos minutos. Una vez habla el presidente del Comité por los Santa Cruz, Rómulo Calvo, hay discursos ya encendidos, exigiendo al gobierno del presidente Arce que se realice el censo 2023. Sin embargo, otros sectores del departamento, otras autoridades electas, como el gobernador de Chukisaca, Damián Condori, ha ratificado su postura de apoyar el censo el 2024. Nuestro rechazo profundo para que solamente algunos grupos tratan o traten de beneficiarse en desmedro del país. Santa Cruz, o mejor dicho, el Comité por Santa Cruz no es la voz de todos los bolivianos y eso tenemos que aclarar y tenemos también que hacer escuchar nuestra voz todas las ciudades y departamentos del resto del país que no estamos de acuerdo con esas políticas que lamentablemente hacen daño al Estado. El censo no debe ser para enriquecer más a los que ya son ricos y empobrecer más a los que ya son pobres. Lamentablemente eso se está viendo con la convocatoria en Santa Cruz, a través del Comité por Santa Cruz, que lo único que quiere es aumentar sus ingresos, aumentar sus escaños en desmedro de los otros departamentos y de los otros municipios. No le interesa más el país, más que sus intereses de grupo y sus intereses personales de estas personas. Por eso es que se está convocando a estas acciones que lamentablemente confrontan, dividen. La preocupación cuando nuevamente el país estaría tratando de entrar a una instabilidad. No creo que estamos preparados para eso, porque estamos saliendo de una crisis sanitaria, crisis económica y el censo no debe ser politizado. Eso hemos dicho desde el primer momento. Desde Sucre no compartimos con actitud que están queriendo asumir con paros indefinidos, bloqueos. Pido a la reflexión del gobernador de Santa Cruz, al colega Fernando Camacho, a una reflexión que piense en todos los cruceños, cruceñas. Hasta yo estaría de acuerdo para entrar a la huelga, al paro, aunque un mes, dos meses, pero tengo sueldo fijo. Igual voy a seguir cobrando mi sueldo. Pero quienes subren, la gente que están ambulando en las calles, los transportistas, los taxistas, ellos viven de día. Nuevamente al Cristo Redentor, vamos con el rector de la Universidad Pública, Vicente Cuellar, quien ya está haciendo uso de la palabra ante la gran cantidad de público apostada en el Cristo Redentor. en nuestra historia. Para aquellos que decían que estábamos divididos, queremos decirles que se equivocan. Porque la ausencia de una o de dos personas no van a poder detener la fuerza de millones de ciudadanos que quieren una Bolivia diferente, con democracia y con libertad para todos. Por eso es el momento de empezar a consolidar nuestra unidad, porque aquí, en esta tierra, aquí está el presente y el futuro de todos los bolivianos. Quiero decirles, para finalizar, porque tenemos muy poco tiempo, quiero darles algunos datos. En este departamento, el 59% de sus habitantes tienen menos de 25 años de edad. Eso quiere decir que estamos sembrando una semilla en tierra fértil y que muy pronto empezará a germinar en esa juventud que va a ser la constructora de una Bolivia diferente con democracia y libertad. Pero quiero decirles también que dentro de muy poco tiempo en este departamento va a vivir más del 50% de los bolivianos. Por eso tenemos que hacerle entender al gobierno que cuando pedimos censo no solamente es para los camba, para los curseños, es para todo el pueblo boliviano, para esos 256 municipios que en este momento tienen menos de 20.000 habitantes. Están quedando sin habitantes y también están quedando sin esperanza de construir un futuro mejor. Pero además quiero decirles como dato que de cada 100 bachilleres que salen en este departamento solamente 40 tienen acceso a la educación superior. ¿Qué pasa con los otros 60 que no tienen alternativas de poder profesionalizarse? Por eso reclamamos censo, para que el gobierno, para que los municipios, para que las gobernaciones definan políticas y puedan darle mejores posibilidades de vida a esa juventud porque no queremos que vayan a engrosar el ejército de los desocupados. no queremos que esos jóvenes se frustren. Por eso la universidad siempre va a estar al lado de su pueblo, siempre va a ser el espacio para que las ideas y el conocimiento se construya y se expanda en todo el pueblo. Por eso vamos a acatar lo que determine este cabildo. Vamos a acatar y vamos a estar al lado siempre del pueblo. Como decía Francisco Morán, la educación es el alma del pueblo, pero también es el abono del ejército de libertad. Arriba, cruceños, levantemos esa bandera. Hagamos historia. Buenas noches. Mientras aguardamos la palabra del presidente cívico Rómulo Calo, vamos a dejar de lado por unos minutos el tema del censo para ir con la presencia de la hija de la expresidenta de Anine Áñez Carolina Rivera en Santa Cruz. Esta jornada llegó hasta la defensoría del pueblo para dejar una carta y pedir al nuevo defensor del pueblo Pedro Calizaya que pueda acompañar los procesos contra su madre. Estoy acompañada al presidente de la Asociación de Derechos Humanos Departamental y estoy entregando esta carta en la defensoría del pueblo para solicitar al defensor del pueblo y lo hago en Santa Cruz porque yo estoy presente en Santa Cruz y tomar en cuenta lo que él dijo ayer en una declaración pública él dijo de que tienen que tener un acompañamiento a todos los procesos de Anine Áñez que tiene que tener mejores condiciones porque él también ha visto todas las violaciones a su derecho humano y las condiciones pésimas que están en la cárcel no han respetado ni el derecho más fundamental que es el derecho a la vida el derecho a la salud y él dijo que existen agravios en su proceso por eso es que yo les entrego esta carta de solicitud de audiencia para que me reciba y le entregue toda la documentación necesaria para que siga el proceso de mi madre como expresidenta de Estado también anexo y el diputado del MAS Rolando Cuellar le ha respondido a la hija de la expresidenta Yanine Áñez dice que parece que Carolina Rivera necesita un psiquiatra porque no se da cuenta de las muertes además del robo millonario que hizo Áñez en su gobierno le pide al defensor del pueblo no aceptar ni tomar cartas en el asunto con respecto a este pedido que hizo la hija de Yanine Áñez bueno ella siempre ha politizado la demanda judicial de su madre realmente el defensor del pueblo es el que hace respetar los derechos de violaciones que hay en este país él ha asumido y no creo que se preste al juego de la hija de Yanine Áñez ella tiene que responder por los 38 muertos tiene que responder por los 1200 millones de dólares en este caso este es un tema jurídico y no es político la señora Yanine Áñez tiene que la justicia sentenciarla a 30 años yo creo que eso es justicia para los 38 muertos que ha dejado luto viuda y hijos huérfanos lamentablemente ella necesita un psiquiatra 38 muertos hay sus espaldas de su madre más de 1200 millones de dólares se robaron yo creo que ella tiene que ir a hacerse ver con un psiquiatra porque no puede ver los delitos cometidos por su madre y el daño económico y los asesinatos y los crímenes de la exa humanidad que ha cometido ahora si vamos hasta el Cristo Redentor ya está haciendo uso de la palabra el presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo sin duda alguna es el acto central para ver que determinaciones arroja este gran cabildo en el departamento de Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor escuchemos al líder cívico quien está saludando en estos momentos a las autoridades presentes y al público cruceño que ha llegado a esta convocatoria a todos los barrios a todos los barrios al Palán que están diciendo a la Villa a la Pampa que han hecho que este más de millón y medio puedan hacer escuchar la voz en todos en todos los confines de Bolivia mucha gente me ha preguntado tales como el de hoy que nos reúne nos vestimos de blanco el blanco es la visión de nuestros antecesores que con trabajo y sabes el blanco es esperanza la esperanza que sienten millones de bolivianos al pisar esta tierra de oportunidades que sin duda traerá mejores días para sus familias el blanco es unión porque no importa donde se haya nacido lo que nos trasciende como cruceños es el sentir unido a Santa Cruz a una Santa Cruz que progresa y avanza cada día y unidos siempre hacemos historia blanco es la ausencia de colores políticos porque Santa Cruz no tiene dueño porque nuestras luchas son del pueblo y el pueblo son ustedes somos nosotros son los bolivianos que hoy están aquí conmigo y unidos marqueremos la ruta a seguir con la fe en Dios unidos y con nuestra límpida frente nos encontramos en este emblemático lugar a los pies de nuestro Cristo redentor la realización del censo nacional de población y vivienda para el año 2003 23 23 ahora quien mediante un decreto supremo 4546 de fecha 21 de julio de 2021 decretó como prioridad nacional la realización del censo de población y vivienda para el año 2022 quiero decirle señor presidente que usted se encuentra en pleno incumplimiento de sus deberes compatriotas bolivianos hemos sido engañados por el gobierno con la fecha del censo debió haberlo hecho antes no lo hace ahora está porque el gobierno no quiere el censo se ha demostrado técnica y metodológicamente con argumentos irrefutables que es viable hacerlo en el año 2023 quieren postergarlo pero está claro que en realidad prefieren no hacerlo con su negativa testarudez y terca oposición al pronto censo transparente este gobierno nos está diciendo a gritos que es antidemocrático totalitario corrupto e ineficiente nosotros como bolivianos no descansaremos hasta que usted señor Arce Catacora salga a la palestra a dar fecha definitiva para la realización del censo durante el año 2023 acá ya no valen las inútiles mesas técnicas acá lo que prima es que usted cumpla con su deber debemos todos saber que el censo es nuestro derecho y exigirlo es nuestro deber nos permite tener una fotografía actual confiable veraz y oportuna acerca de la demografía nacional nos puede distribuir los recursos monetarios humanos técnicos acorde a la realidad de cada departamento la realización del censo 2023 tendrá como resultado inmediato que el centralismo deje de robarnos lo que es nuestro lo que nos pertenece deje de desviar nuestro fondo deje de construir elefantes que generan pérdida para el bolsillo de la corrupción e ineficiencia infinita la realización del censo 2023 nos dará paso a tener un nuevo padrón electoral sin vicios limpio pues partirá de un número real y actualizado de habitantes por cada departamento y municipio la realización del censo 2023 ratifica nuestro clamor que el número de fiscales y jueces para Santa Cruz y los otros departamentos es insuficiente nos dará respuesta el porqué de la ineficiencia en estos llamados buscadores de justicia la realización del censo 2023 demostrará que el número de policías es también insuficiente y vemos día a día que el narcotráfico en nuestro departamento está creciendo a pasos agigantados la realización del censo 2023 dará la oportunidad para que de manera conjunta sigamos apuntalando el desarrollo del país y seguir proveyendo de alimento a nuestros hermanos bolivianos la realización del censo 2023 nos permitirá conocer los departamentos y provincias más deprimidas de Bolivia para luego tomar las medidas adecuadas en buscar su desarrollo integral el censo 2023 es un instrumento de equidad para el pueblo boliviano nos da la posibilidad de sacar conclusiones y tomar decisiones postergar el censo postergar la atención de la necesidad de cada hogar y sus comunidades y postergar a los bolivianos señor presidente a los pies de Cristo y delante de esta multitud reclamamos también por una justicia sin partidos ni colores una justicia imparcial prueba correcta una justicia sin presos políticos una justicia sin cubrimiento al narcotráfico y a la corrupción ya que ahora son serviles a los partidos políticos y no al ciudadano están asumiendo un papel de Dios al quitar la libertad destruir la economía y destruir a la familia basta de encubrir asesinos días atrás la comisión interamericana de derechos humanos emitió una resolución condenatoria en contra de Evo Morales de manera internacional y vinculante se reconoce que lo ocurrido en el hotel Las Américas no fue más que un acto criminal una ejecución extrajudicial concebida planificada y ordenada por Evo Morales para desvirtuar la lucha de las autonomías y perpetuarse en el poder fueron más de 11 años en donde este asesino compró jueces fiscales policías privando libertad inocentes deshaciendo sus familias y sacrificando sus vidas es por eso que hoy le exigimos que inmediatamente se le inicie un proceso penal por asesinato por el delito de lesa humanidad y se le condene con la pena máxima de cárcel no podemos tener sueldos divagando por nuestra patria la impunidad es inaceptable señor presidente señor vicepresidente señores ministros trabajen para Bolivia no busquen como dividir busquen como unir gobiernen para todos no para sus acólitos dejen de consentir a fraudulentos a mentirosos a narcotraficantes a corruptos consientan al verdadero boliviano que día a día sale de su casa en busca de una honestidad y tener días mejores hoy nuestra bandera es el censo pero no olvidemos que Bolivia tiene sede de justicia de libertad de seguridad jurídica denunciamos y condenamos enérgicamente la sistemática invasión y avasallamiento de nuestras tierras chiquitanas y el daño criminal a la biodiversidad con el avance de la deforestación incontrolable para la siembra de coca